que hay ahorita, lo que usted comentó en la gira para reabrir la frontera en Baja California con California, si tienen ya algún avance de cómo se va ahí y alguna fecha estimada para la reapertura. Se están haciendo los trámites, le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, para que estableciera comunicación con el gobernador de California, también con las autoridades de San Diego, en el caso de Baja California, donde ya se terminó de vacunar, estamos a la par los mismos vacunados o el mismo porcentaje de vacunados. Los vacunados de California son los que tenemos ya en Baja California y lo mismo va a suceder en el caso de la frontera de Sonora y de todos los estados fronterizos de nuestro país, porque no vamos a detenernos, o sea, va hacia adelante hasta terminar en Matamoros, en Tamaulipas. Entonces, vamos a vacunar a todos los habitantes de los municipios de la frontera norte, ese es el propósito. Y ya tenemos las vacunas para eso. Las de Johnson y Johnson, pues están por terminarse de aplicar, fueron un millón 350 mil, ahora se van a terminar en la frontera de Sonora, en San Luis Río Colorado, en Plutarco, Elías Calles, Sonohita, en Puerto Peñasco, en Altar. Ahí vamos a concluir, pero tenemos también vacunas Pfizer, aunque son ya dos dosis que se van a empezar a aplicar en el resto de los municipios.